Siempre aprovechamos la presencia de la Feria Internacional de Turismo, precisamente también para llevar a cabo acciones promocionales en sitios muy céntricos de Madrid, para promocionar nuestras fiestas de interés turístico internacional. Algunas veces lo hacemos con Cartagena y Sesos Romanos, pero las mayores ocasiones siempre es con nuestra Semana Santa, aprovechando que además muy pronto tendremos la oportunidad de vivir una nueva edición más de la Semana Santa de Cartagena, aunque durante todo el año las cofradías nos tienen acostumbrados a mucha actividad. Y en concreto en esta acción promocional en ópera han participado los granaderos californios y marrajos, marrajos y californios, es que el orden altera el producto, aquí hay que llevar cuidado. Los granaderos que una vez más han demostrado cuáles son los rasgos característicos de nuestra Semana Santa. Yo quiero agradecer por supuesto a la presidenta de la Junta de Cofradías, a la hermana mayor del resucitado y por supuesto a todas las agrupaciones de la Semana Santa de Cartagena su trabajo y animar y también aprovechar esta oportunidad para invitar a cualquier madrileño o turista que esté en Madrid estos días a que venga este fin de semana, el sábado, al encuentro cofarete que también tenemos en Cartagena, al encuentro nacional. Sí, les ha llamado mucho la atención, hay quien ha acertado y ya conoce nuestra Semana Santa, eso es porque estamos haciendo una buena promoción de nuestra Semana Santa año tras año y saben perfectamente que son los granaderos de la Semana Santa de Cartagena. Otros les han preguntado si era la Guardia Real y les hemos explicado que no, que formamos parte de nuestros desfiles pasionales y lo cierto es que siempre, siempre, siempre generan un gran impacto en todos los turistas que estos días están en Madrid. La experiencia es bastante buena, yo creo que es un puntazo también para San Santa de Cartagena poder estar aquí representado en Madrid. Y por todo lo demás yo puedo hablar por parte de mis compañeros de todo, tanto California como Arrajo, que la experiencia está siendo buena. La verdad que está aquí rodeado de gente de otros países, de otras nacionalidades, también de otros puntos de nuestra región y estar representando nuestra Semana Santa es un puntazo.